Hola amigos de Neagrama y Personalidad Vamos a explicar qué es el narcisismo el narcisismo viene del mito de Narciso y es este mito el que construye muchísimas veces la concepción de narcisista es la idea que ustedes y que tenemos todos de un narcisista pero el origen es un mito el mito de Narciso aquel que se creía por sobre todas las cosas el más bello aquel que se había enamorado de sí mismo pero no con ese amor incondicional hacia el ser y la esencia sino con un amor absolutamente irracional entonces Narciso y su mito nos invita a entender de dónde viene esto de qué narcisista que es uno qué narcisista que es el otro vamos a ir viendo en próximos videos el narcisismo como patológico el narcisismo como personalidad el narcisismo como ya categoría de trastorno de la personalidad sí porque para diferenciar a un narcisista de carácter con carácter narcisista a un narcisista de trastorno de personalidad tenemos que tener en cuenta muchísimos factores diagnósticos y en palabras simples podemos decir que la persona con un carácter narcisista no tiene este trastorno porque su vida en su vida cotidiana y con quienes se relaciona este grado de narcisismo no lo altera en sus relaciones con los demás no lo altera en su propia vida en ninguno de los ámbitos en donde se desenvuelve el narcisista de carácter no tiene inconvenientes graves o conflictos en cambio cuando uno tiene un trastorno narcisista de la personalidad ahí ya pasa la línea de lo que sería lo normal lo que sería el grado normal de narcisismo y entonces se considera patológico se considera un trastorno narcisista de la personalidad teniendo en cuenta varios factores que influyen en la vida del sujeto y en función de eso de los que están con esa persona por supuesto tengamos en claro que el trastorno narcisista de la personalidad va a tener a la vez variables no hay un único trastorno narcisista si bien es uno va a tener diferentes grados va a tener diferentes agrupaciones los van a los van los investigadores a categorizar en distintas formas si algunos van a tener aspectos digamos no tan notorios otros van a ser mucho más evidentes bueno de eso vamos a ir hablando hasta llegar también al narcisista maligna el doctor Otkenberg en función de eso si nos vamos a ir dando cuenta de las diferencias del carácter narcisista y del trastorno narcista de la personalidad llegando a un narcisista maligno y bueno ahí vamos a entender un poco qué es esto de por qué se habla tanto del narcisismo desde el origen del mito de narciso queridos amigos les pido que se suscriban a mi canal y me den un like y me apoyen en esto que es una ayuda hacia ustedes para brindarles conocimiento desde mis estudios mis investigaciones y por supuesto mi experiencia les mando un abrazo gigante muchísimas gracias 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 por ver el video.